En la última carrera de hoy están quedando todos listos, la partida no demora. Se dio la partida en la última carrera de la programación, rápidamente por fuera Zayda. Salud yendo en la punta, va minando Zayda por dos cuerpos, segundo afuera. Está avanzando Bombshell, en el tercer lugar por la parte de adentro va quedando bastante cerca Dolce Lili. Va avanzando tercero en el medio, se va metiendo bastante cerca también, ready to the comfort. Va avanzando bastante cerca también, acercándose a los cinco postes. El comando lo mantiene Zayda, mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo, medio cuerpo, segundo está corriendo. Bombshell está en la segunda posición, tercero por fuera viene avanzando Sexy Reason, avanzando tercero. De cuarto va quedando Dolce Lili, va quedando en el cuarto lugar, de último ha quedado ready to comfort. Ha quedado en la última posición, el comando lo mantiene Zayda. Medio cuerpo en el comando Bombshell, salió a presionar el puntero. En el tercer lugar está avanzando por la parte de afuera Sexy Reason, va pasando por fuera desde la tercera posición. De atrás ready to comfort, va atropellando fuerte también, acercándose a los últimos 450 metros. El comando lo mantiene Bombshell, una cabeza en el comando por fuera, ready to comfort. Va pasando y Sexy Reason va quedando en la parte central. El comando lo sigue ofendiendo, Bombshell, medio cuerpo en el comando, ready to comfort. Va atacando por la parte de afuera, Bombshell, mantiene la punta, dominando claro por dos cuerpos, tres cuerpos, Bombshell. Dominando claro el comando por tres, cuatro, cinco cuerpos, Dolce Lili. Va avanzando por fuera del segundo lugar, Bombshell. Ganando fácil la carrera, llegando ganando, Bombshell, fácil. El segundo lugar va a ser estrecho, Dolce Lili. Ahí con el ejemplar Sexy Reason, después está finalizando, ready to comfort. Gracias. 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 Gracias.